Varios de ustedes me han comentado en videos y me han dado un mensaje de que como podemos perderle el miedo a cuando nos pasan el balón y no saber que hacer Nos confundimos, se nos bloquea la mente y nos quitan el balón por no saber que hacer Así que yo te voy a enseñar ahora mismo como perder ese miedo Vamos con el video, lo voy a dividir en varios puntos El primero amigos es que pienses que no es un partido importante Si nos damos cuenta cuando estamos en unas retas con amigos, con personas que conocemos Jugamos bien, hacemos goles, jugadas, lo que sea Y cuando estamos en un partido importante, en un partido oficial, suele pasar que jugamos mal y perdemos el balón rápidamente Pasa precisamente por eso, porque cuando estamos en reta estamos bien, estamos relajados Lo que tenemos que hacer es precisamente eso, cuando estemos en un partido importante Tenemos que mentalizarnos a que el partido no es importante, aunque sabemos que sí No tienes que llevar eso en tu cabeza, de que no, este partido es importante No, es que tengo que echarle ganas o tengo que hacer algo bien, porque si la cago valió queso Tienes que pensar que estás en una reta, relajarnos y pensar que estamos en un partido no importante En una reta con compas y así se te va a cambiar esa mentalidad Te vas a relajar mucho, vas a jugar mejor y no vas a tener ese pensamiento de que es importante, es importante No te vas a bloquear Segundo punto amigos, antes de tu partido ya que calientes, relaja todos tus músculos Al menos lo que yo aplico puede sonar algo chistoso, lo sé Pero créeme que funciona si lo aplicas antes de tu partido Incluso esto es antes del partido y si en el momento del partido empiezas a sentir esa tensión Ese nerviosismo lo puedes aplicar, obviamente en un momento que no esté el balón cerca de ti Es simplemente respirar tres veces, la típica de que respiras hondo Y mentalizarte, lo que estás respirando es como que esa paz, esa tranquilidad de que va a estar bien todo Entonces vamos a imaginar que respiramos eso Y cuando ya exhalemos vamos a pensar que vamos a sacar toda esa tensión, todo ese nerviosismo, todo ese estrés Lo vamos a hacer tres veces amigos, como les digo suena algo raro, algo chistoso Pero aplica en muchas personas, no solo en el fútbol, hasta como para exponer en la escuela se aplica Y esto te va a servir mucho a relajarte, a desbloquearte tu mente El tercer punto que obviamente también va de la mano Y enfocarte, enfocarte, la palabra suena muy cliché Muchas veces ya sea que nos ponemos nerviosos porque nos está viendo alguien, nuestro entrenador no sé Olvídate de eso, olvídate del que dirán Haz eso chiquito, olvida esa vocecita y enfócate en el partido Le han preguntado a Messi que qué hace en los momentos de tensión, que no sabe qué hacer con el balón En momentos de penales, cuando tiene el balón Él ha dicho que se olvida de todo, literalmente de todo Solo se enfoca en el partido y en la jugada Y es lo que tienes que hacer tú amigo, relajarte y pensar solamente lo que estás haciendo en ese momento Vas a ver que va a haber resultados y vas a pensar solamente en eso y vas a dar resultados solamente en eso Otro punto que va de la mano, no distraerte en la hora del partido con cosas que hiciste antes del partido O que vas a hacer después del partido Cuando te pasan el balón, suele pasar a mí también que me bloqueo o que no sé qué hacer y me quitan el balón Porque estoy pensando en la pinche novela, en qué voy a hacer después, me peleé hace rato con mi novia O sea, tú estás pensando en tantas cosas que cuando tienes el balón, te bloqueas, te empiezas a poner nervioso Y te llegan los rivales y te quitan el balón Debes de concentrarte como en el punto anterior, enfocarte, concentrarte y no pensar en nada, literalmente en nada Enfocarte en lo que está pasando en el ahora Otro punto para que sepas qué hacer a la hora que te pasen el balón Siempre, siempre debes estar atento antes de que te lo pasen Es decir, lo que pasa y por lo que te quitan el balón, por lo que te pones nervioso Es porque simplemente no pensaste qué hacer cuando tengas el balón Entonces ya que lo tienes, pues de la presión, de que el partido va rápido y así Se te olvida todo, te bloqueas y te quitan el balón Entonces siempre, siempre hay que estar atentos y pensar Qué puedo hacer cuando tenga el balón Qué jugada, qué pase Hasta qué tiro puedo hacer antes de que me lo pase Así podrás saber qué hacer Sin necesidad de que ya cuando lo tengas, empieces a pensar en lo que piensas Te quitan el balón Una que es importante amigos, lo que no lo aceptes pasa Muchas personas se dejan llevar por la apariencia de los rivales Ya sea por su físico, por lo talacha que son Hay jugadores que tienen esa maña para llegarte feo y que se vea limpio A la hora de llegar y se intimidan cuando nos llegan Y dicen, este güey llega bien feo, mejor paso el balón rápido Y de esa presión pensamos en más en cómo nos va a llegar la persona Que el que tenemos que hacer, dar un pase o hacer algo Entonces amigos, es perderle el miedo al rival Si tú ya viste que es el leñero, que te puede tumbar, que te puede llegar feo Olvídate, siempre tenemos que tener la mentalidad de que nosotros también podemos De que también tenemos garra, de que podemos echarle ganas Y llevarnos a ese rival Ahí sí te recomiendo que te mentalices Entrenes tu mente y que te olvides de que me va a llegar feo Simplemente piensa que tú le puedes ganar, que tú lo vas a intimidar a él Ahí sí es más como mental, así que ya queda en uno Si quieres tenerle miedo o no a ese rival leñero Te recomiendo que aparte de los entrenamientos Hagas ejercicio para incrementar tu masa muscular Una recomendación también amigos, otro punto también Para saber qué hacer cuando tengamos el valor Es con tus compas, puedes hacer el típico circulito Estoy seguro que has hecho esto con tus amigos, con tus compañeros Perdón por no poner ejemplos, pero pues Corona Time No puedo traer a nadie, así que estamos te explicos Hacemos un círculo entre amigos Vas a poner a uno en medio Obviamente ese jugador del medio les tiene que quitar el balón rápidamente Y solamente es de un toque Ese ejercicio ayuda muchísimo ¿Por qué te ayuda mucho? Porque como dije en el punto anterior Te ayuda a pensar en qué vas a hacer antes de que te recibas el balón El chiste es de que te es rápido y pienses a quién le puedes pasar el balón Sin que te la quiten Así que apliquen ese ejercicio Es muy importante y les va a ayudar muchísimo Entonces amigos Recopilen todos estos puntos Mentalízate antes con todo lo que te estoy diciendo Y aplícalos Sé que esto no va a salir como en el primer partido que apliques Obviamente no es tanto así de que Ay, el primer partido tengo que hacer todo esto Porque te vas a mentalizar a todo eso Y va a salir hasta peor Repita este video y aplícalos poco a poco Mentalízate, estudialos Practicalos en la cancha Poco a poco en las retas Y así vas a ir aprendiéndolo Y así vas a perder poco a poco ya el miedo al balón Y a saber qué hacer con él Espero que les haya gustado Si fue así y si quieres una segunda parte Pues deja tu like Compártelo por favor Y suscríbete al canal Sígueme en mis redes sociales Instagram y Facebook Y nos vemos Hasta una próxima oportunidad Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!